Sonido Chirirío Guanajuato Estamos haciendo la diferencia Sonido Chirirío Guanajuato Sonido Chirirío Guanajuato A mí me gusta ser como soy al igual que vivir Me gusta ser libre y no me gustaría tener cadenas Por lo que me han dicho que cambie haciéndome ver como tengo que ser Pero porque de ser algo que no puedo ser No podría serlo, claro que tengo mis vicios Como pocos o muchos de nosotros los tenemos Pero tenemos No podría serlo, claro que tengo mis vicios Como pocos o muchos de nosotros los tenemos Pero tenemos Música Me gusta ser como soy al igual que vivir Me gusta ser libre y no me gustaría tener cadenas Por lo que me han dicho que cambie haciéndome ver como tengo que ser Pero porque de ser algo que no puedo ser No podría ser No podría serlo, claro que tengo mis vicios Como pocos o muchos de nosotros los tenemos Pero tenemos Música Música Mía ¡Lucky! ¡Ya ya 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 ya! ¡Lucky!